hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hacer este organizador de patchwork con aplicaciones que como veréis lleva un montón de bolsillos en el interior yo lo tengo un poquito con las cosas de costura cuando gordo y cuando hago diferentes trabajos a mano que como veis tiene un montón de bolsillos en la contraportada y todos estos bolsillos plásticos con cremallera para que podáis ver bien qué es lo que lo que lleváis dentro y caben un montón de cosas para llevarlo todo bien organizado se recoge fácil y nada espero que os guste que os animéis a hacerlo y sin mucho más vamos a empezar a coser estos son los materiales que vamos a utilizar para la portada ya sabéis que como últimamente vamos a ir reciclando retales aquí tengo un montón de retales que van a ser para los diferentes diseños de la de la fachada de la casita de la portada tengo aquí he cogido diferentes colores de telas y luego las iré mezclando a lo mejor luego también mezclo con estas según vayamos haciendo el diseño iremos viendo los colores que nos gustan y luego aparte he escogido como un poco esta gama para lo que es la portada ahora os voy a enseñar como como he cortado las piezas y como lo he preparado además vamos a necesitar una entretela adhesiva de grosor medio solamente tiene adhesivo por una cara y vamos a necesitar también papel adhesivo de doble cara para aplicaciones además necesitaremos fuamizado grueso y si queréis dar un poquito más de rigidez a la labor fieltro además vamos a necesitar también los patrones que los tenéis para imprimir en la descripción del vídeo tenemos la fachada no sé si os van a llegar por partes porque estos los he dibujado no los he escaneado y no sé si los bordes al estar tan cercano a la orilla de la hoja se van a imprimir bien entonces probablemente la fachada os venga en dos partes la tendréis que unir luego os vendrá una como esta que es la parte central y esta de acá que probablemente también nos vendrá en dos partes y las tendréis que unir de acuerdo luego tendréis que unir todas las piezas en una las tendréis que ir pegando recortando y uniendo todas las piezas en el croquis os va a venir todo explicado con numerados y qué tenéis que unir con qué una vez que tengamos todos los patrones unidos vamos a dibujar sobre la entretela termoadesiva o friselina todos los contornos del organizador no es necesario que dibujemos lo que son los motivos de la fachada de la casita simplemente lo que es el cuadro general y las divisiones generales muy bien pues ahora ya sobre esta entretela vamos a empezar vamos a dibujarlo sobre el lado que no tiene adhesivo de la friselina vamos a comenzar poniendo la primera pieza va a ser la de la fachada de la casa en mi caso con el tamaño que me ha salido mis patrones y con el que yo tengo natural es de 20 x 27 pero aquí hay un inciso que os quiero hacer ya me ha pasado en más ocasiones que al imprimir los patrones bueno cuando vosotros imprimir los patrones se varían las medidas entonces me decís es que no me coinciden las medidas que tú das en el vídeo con las medidas del patrón como lo hago qué medidas son las reales no puedo saberlo porque es que me he dado cuenta de que cada impresora imprime los patrones de un tamaño entonces yo os doy las medidas reales mías las que yo tengo cuando he hecho el dibujo o lo imprimo yo en mi impresora es el tamaño que a mí me da entonces si os coinciden las medidas que yo os doy pues genial si no lo que tenéis que hacer es medir vuestro patrón y añadirle un centímetro más alrededor en cada lado como margen de costura de acuerdo bueno pues como os decía aquí tenemos la primera pieza que es de 22 x 29 de alto esta va a ser la primera pieza que va a cubrir lo que es la fachada el lomo lo voy a hacer con con tiras en horizontal entonces voy a poner seis tiritas de 6 x 11 centímetros todas ellas irán cosidas y unidas de este modo para hacer el lomo para la fachada trasera pondremos cinco tiras que van a ser de 5,5 centímetros de ancho por 29 de alto ahora colocaremos sobre la mesa todos los trocitos que vamos a utilizar colocado ya en el orden correcto en el que lo vamos a coser esto es necesario porque es que si no hay veces que luego los cosemos de otra manera y no nos gusta porque nos han quedado dos claros juntos nos han quedado dos rosas juntos lo que sea y luego no nos gusta también lo vamos a coser sobre la entretela recordáis que antes os dije que le vamos a dibujar sobre el lado que no tenía adhesivo y sobre ese sobre el que vamos a coser en el lado del adhesivo lo vamos a dejar hacia abajo pues como hablamos antes esta primera pieza tenía 22 centímetros por 29 de alto y esta va a ser la de la portada que iría en esta posición ahora vamos a montar lo que va a ser el lomo lo vamos a montar primero y luego ya lo vamos a coser a la entretela así es que de momento vamos a apartar la entretela y vamos a coser estas piezas pequeñas la forma de coser la será tal cual las tenemos colocadas iremos montando una encima de la otra y coseremos a 0,75 esto es importante pero 75 es el ancho de la pata de la máquina después coseremos esta seguida luego coseremos esta y después esta otra irlas cogiendo por orden para que no se os mezcle como os comenté antes y luego el resultado nos guste y las tengáis que descoser ahora vamos a planta planchar toda esta pieza central y lo vamos a hacer con los con las costuras abiertas es más sencillo si previamente las marcáis así un poquito con la uña y después le pasáis la plancha porque si no directamente con la plancha es un poco rollo para abrir las costuras bueno pues una vez tengamos ya todas estas piezas preparadas de este modo vamos a dejarlas un poquito aparte y vamos a hacer primero la portada antes de montar todo sobre la entretela necesitamos el papel adhesivo de doble cara y el patrón de la portada lo primero que vamos a hacer es calcar todas las piezas calcaremos cada una de las piezas de forma independiente dejando un poquito de margen entre ellas como veis hemos calcado todas las tejas una por una además hemos calcado los cercos de la ventana y también el círculo interior en todas las ventanas hemos hecho lo mismo como veis tenemos el cerco y el interior y en la puerta exactamente lo mismo vamos a calcar el cerco de la puerta el ventanuco y ya solamente me falta lo que es la puerta que lo voy a hacer con vosotros para que veáis cómo se hace la verdad es que un sistema muy sencillo tampoco tiene ninguna ciencia aquí como os he dicho antes tenéis que dejar entre medias que queden holguras no hagáis los patrones demasiado pegados es necesario un poquito de adhesivo alrededor cuando lo peguemos a la tela para que luego los bordes tengan adhesivo y no se deshilachen como veis simplemente calcaremos de este modo y ahora iremos recortando las piezas en este caso no hay ningún problema porque este dibujo es totalmente simétrico y da igual como calquemos las piezas pero en caso de que el dibujo tuviera un sentido que no fuera simétrico como este lo tendríamos que calcar al revés y hacerlas las piezas en espejo como veis este es el centro y es totalmente simétrico por lo que da lo mismo como lo calquemos pero en caso de que tengáis un dibujo que sea diferente que queréis que tenga un orden correcto a la hora de colocarlo sobre la tela tendréis que hacer una fotocopia en espejo para poder calcar las piezas y que luego al ponerlas os quede bien porque estos dibujos que estamos calcando sobre el papel cuando los pegamos sobre la tela la tela la vamos a dar la vuelta porque lo pegamos sobre el revés y se nos va a quedar justo al contrario o sea dado la vuelta bueno como veis ya estamos recortando las piezas y los vamos a dejar como medio centímetro todo alrededor en algunos casos es lo que va a ser el borde de las piezas que va visto luego los recortaremos al borde pero habrá otros trozos de los que estamos dejando más grandes que van debajo de otras piezas que esos como estos dos de aquí no los recortaremos solamente recortaríamos el borde de la teja pero bueno eso es luego os lo explicaré con más detenimiento según peguemos las piezas y las vayamos recortando vamos a acabar de recortar todas he escogido estas telas para hacer las cejas lo primero que voy a colocar es en cada una de ellas una de las cejas de la primera línea de la línea superior así me voy a asegurar de que no haya ninguna que sea igual voy a planchar las y las vamos a recortar ahora para recortar las vamos a recortar toda esta parte justo al borde y en la parte superior dejaremos como un centímetro de más a partir de la raya una vez ya las tenemos todas recortadas las colocaremos sobre la mesa y vamos a coger las dos de la esquina porque estas son las únicas que son diferentes recordad que hay dos que están como en espejo una hacia un lado y otra hacia otro pues con estas de las esquinas vamos a cortarla lo que tenemos que intentar es que no nos coincidan dos tejas iguales juntas y mejor si ponemos de las que hagan que contrasten un poquito pues mucho mejor así vamos a cortar primero las dos que van en el borde debajo de estas recortaremos ahora también está dejando solamente al ras lo que sería el borde inferior de la teja y las los otros dos círculos que son cóncavos qué es lo que iría debajo de las otras tejas le dejaremos también un margen de un centímetro a cada lado y solamente recortamos al ras como veis la zona redondeada de abajo así vamos a ir haciendo cada una de las tejitas ahora sobre la mesa iremos colocando las de este modo para que veamos el croquis de cómo las vamos a colocar y como os he dicho que no tengamos tejas con colores coincidentes juntas ahora vamos a colocar las tejas primero vamos a hacer unas líneas sobre la tela para saber cómo colocarlas esta primera fila de tejas mide tres y medio pero aquí también tendremos que contar el centímetro de margen de costura con lo que vamos a hacer una primera línea a cuatro centímetros y medio del borde la segunda fila de tejas está desde la parte superior a cinco centímetros y la tercera está desde la parte superior a 6,5 con lo que dibujaremos ahora una línea a 6 y la siguiente la dibujaremos a 7,5 ya sabéis de lo que mide desde la parte superior de la línea del dibujo lo sumaremos el centímetro de margen de costura arriba ya tenemos aquí las tres líneas dibujadas donde van a ir las tejas entonces ahora iremos retirando el papel de atrás del papel adhesivo de doble cara e iremos colocando las tejas iremos colocando primero la fila inferior y después el resto de filas cuando estéis a gusto con el resultado y os guste como queda le pasáis la plancha y las pegáis ya tengo la primera fila colocada y le voy a dar un pequeño toque con la punta de la plancha para que se quede un poquito adherido y no se nos mueva al colocar las siguientes además como las marcas que hemos hecho son con un bolígrafo borrable si le damos mucho con la plancha se nos van a borrar aún así ahora la siguiente la vamos a remarcar un poquito la siguiente línea para que al colocar las tejas no nos queden torcidas pues ahora si tenemos ya todas las tejas colocadas ahora ya le vamos a dar bien con la plancha para que queden bien adheridas a la tela ahora del mismo modo vamos a ir pegando todas las piezas y recortando las recordad que las piezas que van debajo de otras hay que dejarlas un pequeño margen alrededor para que las otras monten encima bueno ya tenemos aquí todas las piezas pegadas sobre tela y recortadas y ahora lo que vamos a hacer es bueno las de un poquito colocadas como van a ir pero vamos a ir quitando todo el adhesivo y como veis lo que va debajo como son los fondos de la ventana o el fondo de la puerta hay que dejar todo alrededor un pequeño margen para que vaya metido debajo de la otra pieza así es que vamos a quitarles el papel adhesivo a todas y vamos a irlas colocando en su posición y a plancharlas ahora para fijar las piezas yo le voy a hacer un acolchado libre voy a marcar lo que son como las divisiones de la ventana con el bolígrafo porque las voy a hacer simplemente como os digo con un acolchado libre esto si queréis lo podéis bordar a mano podéis hacerle un punto de festón todo al borde de las de las piezas o como en mi caso hacerlo con la máquina en un acolchado libre y así se nos va a remarcar un poquito todas las formas de la casita bueno pues aquí tengo ya todo el trabajo de la fachada como terminado le he hecho el acolchado libre como os comentaba que es con hilo negro y remarcando un poquito las formas de las tejas de las ventanitas y de todo así es que ahora ya vamos a empezar a montar todas las piezas ya las tengo aquí colocadas en el orden en el que van a quedar seguro y vamos a empezar a montarlas sobre la entretela vamos a colocar la primera pieza sobre la entretela que va a ser la fachada de la casa la colocaremos y que la tela quede al borde de la entretela por lo que deberá de quedar un centímetro más hacia afuera que la primera marca que tenemos hecha en la fliselina vamos a sujetar toda esta orilla con alfileres y vamos a colocar encima la fila de que hicimos para el lomo vamos a colocarla a la orilla y volvemos a sujetar con alfileres vamos a voltear por este lado y como veis desde la línea nos queda un centímetro de tela hacia afuera por ahí será por donde cosamos si no veis bien las líneas por este lado que está como brillantito siempre las podéis volver a remarcar con bolígrafo por este lado porque es verdad que al poner las telas debajo y al ir a coser pues la verdad que no se ven bien del todo pero bueno como os digo simplemente las volvéis a remarcar de nuevo por encima con un lápiz o con un bolígrafo borrable y listo y ahora que si ya se ven bien vamos a coser la primera línea bueno pues aquí lo tenemos ya cosido vamos a abrir bien la pieza y volver a sujetar al otro lado con alfileres recordad que no la podemos planchar porque tenemos la fliselina adhesiva debajo y si no el pegamento se nos pegaría a la tabla de la plancha así es que nada sujetamos de este modo y vamos a poner la siguiente línea que sería esta la volvemos a montar justo al borde de la tela anterior sujetamos con alfileres y cosemos por la parte trasera de la fliselina por la línea correspondiente así vamos a ir colocando todas las piezas una vez tengamos todo montado lo vamos a colocar sobre el foamizado y ahora sí lo vamos a planchar para que ya se quede pegado al estabilizador la pieza de foamizado es mejor que sea más grande que la pieza total que necesitamos por ello es mejor que la cortéis dos o tres centímetros más grande en todas las direcciones y luego pegáis la pieza y como luego hay que recortarla para unificar todos los bordes porque siempre al unir piezas hay bordes que van quedando desiguales pues ya cortamos todo y nos queda la pieza perfecta antes de cortar la pieza la vamos a colchar daremos una costura aquí a cada lado del lomo también vamos a colchar a cada lado de una de todas estas piezas tanto por arriba como por abajo y luego también vamos a colchar aquí en todas estas líneas de arriba abajo lo normal es que lo colchemos en el lado donde carga la costura o sea si abrimos la costura hacia la derecha pues le daremos la costura de acolchado a la derecha de la costura o sea donde cargan las costuras hacia el lado que las hemos doblado ya está todo acolchado y también he dado una costura todo al borde de las piezas para que no se levanten porque la pieza grande que estaba como suelta y la última de atrás también se levantaba y estaba como suelta por lo que he conseguido todo al borde para que quedan todas las piezas perfectamente fijadas ahora sí recortaremos el famizado para que quede justo a la medida de cómo tiene que quedar la pieza y recordamos que el tamaño final de esta pieza era de 27 por 51 ya está recortada esta pieza y vamos con los con los materiales que necesitamos para la contraportada para la parte interna de esta lo primero es un trozo de fieltro de 51 x 29 luego aparte en el coordinado que queramos vamos a hacer dos piezas de 29 x 22 centímetros también una para el lomo que va a ser de 11 x 29 y luego vamos a necesitar para los bolsillos varias piezas de este tamaño vamos a necesitar dos piezas de 17 por 22 y para la cara interna dos piezas de 19 por 22 este es el bolsillo pequeño que luego es el que queda aquí delante de este que vamos a necesitar dos piezas de 12 por 22 en coordinado de colores y para el forro o cara interior dos piezas de 14 por 22 vamos a comenzar montando los bolsillos vamos primero a poner una pieza de cada una de las pequeñas con una pieza de cada una de las grandes así vamos a empezar montando un bolsillo porque los cuatro se montan igual tenemos una de las piezas más grandes la otra más pequeña enfrentamos derecho con derecho y le vamos a dar un pesponte a un centímetro del borde una vez cosido no vamos a abrir la tela de este modo sino lo que vamos a hacer es colocarlo al revés la pieza larga la pondremos arriba y vamos a levantar ahora esta pieza y lo abriremos de este modo vamos a marcar la costura y vamos a doblar la tela más larga al borde de los dobladillos internos así como veis los dobladillos quedan hacia arriba pues una vez lo tomamos doblado al borde de los dobladillos vamos a dar una costura al borde y así ya nos quedará el bolsillo terminado como con un pies de este modo hemos preparado ya los cuatro bolsillos que van a ir montados así ahora vamos a dibujar sobre ellos las líneas de las divisiones que queramos hacer para guardar las diferentes cosas en uno de ellos le voy a hacer solamente una marca al centro y en el otro le voy a hacer varias divisiones más estrechas pues como para meter bolígrafos y cosas así en este le voy a hacer la marca justamente en la parte central como esta pieza tenía 22 centímetros de ancho se la vamos a hacer a 11 centímetros del borde en la siguiente que como os dije le voy a hacer varias divisiones para bolígrafos la primera marca la vamos a hacer a 4 centímetros del borde y las siguientes las haremos a 3 le voy a hacer como solamente tres departamentos para bolígrafos y el otro lo voy a dejar al tamaño que quede y una vez hayamos hecho todas las marcas vamos a coser con la máquina es muy importante que el borde del bolsillo aquí hagamos muy buenos remates porque es por ahí por donde siempre se acaban rompiendo los bolsillos una vez cosidas todas las líneas vamos a montarlo sobre las piezas que teníamos de 29 x 22 que son estas dos grandes de aquí vamos a montar cada bolsillo en la parte inferior una vez lo tengamos colocado le vamos a sujetar todo alrededor con alfileres y le vamos a dar un pespunte todo al borde de ambos bolsillos para que se quede bien sujeto a la pieza ya he cosido así todo alrededor de cada uno de los bolsillos para que quede bien sujeto y ahora vamos a colocar la pieza central lo que va a ser el lomo colocaremos de este modo derecho con derecho colocando al borde de la tela y vamos a coser a un centímetro y uniremos también la otra pieza al otro lado del lomo del organizador exactamente del mismo modo una vez tengamos las tres piezas unidas vamos a plancharla con los dobladillos hacia adentro hacia el lomo vamos a colocar la pieza sobre la pieza de fieltro y centrándola muy bien que nos quede perfectamente colocada vamos a empezar a sujetar con alfileres desde el centro hacia afuera vamos a sujetar primero ambos lados del lomo estirando muy bien las celas para que no nos quede ninguna arruga ahora vamos a sujetar el lado contrario y desde aquí ya vamos a ir hacia afuera estirando bien la tela y vamos a sujetar todo alrededor una vez tengamos todo alrededor sujeto con alfileres vamos a dar un pespunte todo alrededor de la pieza para que se quede perfectamente fijada al fieltro también vamos a dar dos pespuntes a los bordes del lomo pero recordar que las costuras las cargamos hacia adentro por lo que haremos las costuras en la parte de dentro del lomo y hasta aquí el tutorial de hoy en el próximo que voy a colgar el miércoles veremos cómo hacer las hojas interiores del libro y cómo terminar todo el montaje del organizador espero que os haya gustado y nos vemos el miércoles chao chau 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 chau